Buenos días, queridos hermanos. Recibamos a esta hora de la mañana un saludo de fe, de amor y de esperanza de parte de Jesucristo resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que aún siendo muy oscuro, antes de que saliera el sol, Jesús salía y así oraba. Que tu reino sea hoy establecido en medio de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Espero hoy, Señor, que tu presencia me invada, Señor. Ven, Espíritu de Dios, en esta mañana, abriendo mis ojos, abre los cielos, para que lluvia de bendiciones llegue a nuestro hogar. Hoy queremos que hagas de mí tu habitación. Ven, desciende aquí. Espíritu de Dios, limpia, remodela. Espíritu de Dios, cambia. Espíritu de Dios, yo hoy te pido que vengas a mí. Espíritu de Dios, que saques de mí, todo lo que no es de ti. Hoy, Señor, queremos dejar para poder recibir. Hoy dejamos para recibir. Hoy queremos dejar envidia, malos deseos, rencor, avaricia. Guíame, Señor, guíame en mi vida, para no ser un barco a la deriva y llegar al sitio de tu presencia. Que seas tú, Espíritu Santo, quien nos guías, quien nos protege y quien nos reconforta en el nombre de Jesús. Yo hoy te pido, Señor, que me des la victoria sobre mis actitudes, sobre mi carne, sobre mi boca. Señor, encamíname, Señor, tú siempre serás mi guía. Guíame, Señor, y regálame la victoria. La victoria en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, porque tú siempre estás en la cima del monte. Y siempre estás ahí, cuando yo creo que solo estoy, siempre estás.